El 1 de junio de este año 2020 se inició un proyecto en la Cámara de Diputadas y Diputados firmado transversalmente por la oposición para establecer una renta básica de emergencia a través de un denominado Impuesto a los Superricos. La finalidad es servir ayuda de aquellas familias y sectores más golpeados por la crisis del COVID-19 que no solo es sanitaria, sino que económica y social, visibilizando la precariedad y vulnerabilidad en la que se encuentran las personas con un sistema político financiero déspota y que solo maximiza la ganancia de las pequeñas. Al igual que la iniciativa aprobada transversalmente que permite el retiro de hasta el 10% de los fondos de pensiones, esta nueva reforma constitucional tiene un único artículo que establece por una sola vez un impuesto al patrimonio de las grandes fortunas personales cuya recaudación será destinada al financiamiento de una renta básica de emergencia y que será del 2,5% del patrimonio bruto de las personas naturales cuyos patrimonios sean iguales o superiores a los 22 millones de dólares. Mientras que en el mes de julio de este año, un grupo diverso de 80 personas de alto patrimonio alrededor del planeta, autodenominado Millonarios por la Humanidad, lanzaron una petición a los distintos gobiernos para que aumentaran los impuestos a los más ricos, en Chile titulan que el impuesto a los superricos desata interés por blindar patrimonios. Las declaraciones, principalmente de gerentes y socios de consultoras económicas, apuntan a que los grandes empresarios amenazan con retirar la inversión. Ante esta nueva iniciativa que busca ir en ayuda de quienes han sido más afectados, ¿cómo funcionaría una renta básica de emergencia? ¿Podremos avanzar hacia más derechos garantizados y un Estado solidario? ¿Estará la clase empresarial a la altura para retribuir al país y a las personas a costa de las cuales han amasado sus fortunas? Todo esto en un nuevo capítulo de Tiempo de Cuarentena. Así es, estamos en un nuevo capítulo de Tiempo de Cuarentena, capítulo 31, ya a mediados del mes de agosto. Saludarlos a todos, a todas quienes nos están viendo. Y queremos presentar a los panelistas del día de hoy, con quien vamos a conversar sobre diferentes temas, pero centralizándonos en el impuesto a los superricos, que se comentaba ayer en la editorial. Bien, presentar, primero nuestra invitada, que tenemos diputada por el Distrito 9, quiero leer las comunas para no equivocarme, ahí está, está Recoleta, está Conchali, Renca, Huachuraba, Cerro Navia, Quintero Normal, Loprado e Independencia. La diputada Carol Cariola. ¿Cómo estás, Carol? Hola, ¿cómo estás, Danilo? Gusto de saludarte. Hola, Tomás. Qué gusto saludarlos. Gracias por esta invitación. Genial. Y, por supuesto, el panelista estable, el diputado de Distrito 11, Lovanechea, Peñarolén, La Reina, Vita Pura y Las Condes. Tomás Hirsch. ¿Cómo estás, Tomás? Hola, Danilo. Cuando dice panelista estable, suena como apegnado, así que va a haber que poner otro nombre. El diputado. Bueno, bueno. Hola, Carol. Mi gusto tenerte con nosotros. Hola, Tomás. No te preocupaba porque no lograba bienchar, pero finalmente ya estamos todas y todas. Tuve algunos problemas de conexión inicialmente. Bueno, esa se la tenemos que cargar a las compañías, a las VTR y todas esas, que ha sido un desastre. Estamos todos igual. Se corta. Un desastre. Un desastre. Oye, antes de ir al tema... Bueno, hay varios reclamando por eso. Sí, pues. No, te decía que hay varias personas reclamando porque están pagando por un servicio que las compañías no están entregando y que efectivamente hay muchas dificultades para conectarse a los medios a través de internet. Carol, Tomás, vamos a... Antes de ir al tema de los súper ricos, quiero llevarlos a la contingencia más próxima. Hoy día en la mañana hubo una acción, una protesta en La Reina, en la comuna de La Reina. Manifestaciones frente a un terreno que tiene el Ejército, que está a un costado del Hospital Militar, que el Ejército tiene en venta, un proceso de licitación, algo así. Queríamos, Tomás, que primero tú nos explicaras de qué se trató esta acción y además hubo una sesión especial en la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados al respecto, para que nos contextualizaras un poquito al respecto y después conocer la opinión de ambos respecto también a este tema que está pasando en La Reina, en el Distrito 11. Sí, Danilo, lo voy a contar lo más resumido que pueda. Hay un terreno en La Reina que desde los años 60 y sobre todo durante la dictadura militar, el Ejército directamente lo manoteó. Era un terreno gigantesco donde luego instalaron su academia de guerra, su academia de inteligencia militar, el hospital militar, varias otras de sus instituciones, incluso clubes militares y villas de ellos, en fin. Y hay un terreno bastante grande, 6,8 hectáreas, que nunca, nunca utilizaron. De hecho, lo tienen definido como un terreno eriato. Y ahora, de golpe y porrazo, decidieron visitarlo en un negocio inmobiliario por 25 mil millones de pesos. Estamos en un periodo en que la ciudadanía necesita terreno. En La Reina hay necesidad urgente, desde la Villa La Reina, de contar con terrenos para viviendas sociales, para viviendas de distintos sectores, para necesidades comunitarias, terrenos para deporte, para áreas verdes. Y el Ejército opta, ¿no es cierto?, por hacer un negocio, lo cual es absolutamente incomprensible e inaceptable. Por eso yo oficié al Ejército y al Ministerio de Defensa. Luego citamos al Ministro de Defensa a la comisión, donde estuvo hoy día, y donde le pedimos que sacaran de esta licitación, que la suspendieran, que la anularan, y formar una mesa de trabajo. No hubo caso, no escucharon, y hoy día entonces hubo una manifestación donde muchas vecinas y vecinas organizaciones sociales, manteniendo la distancia, con mucho cuidado, con protección, se manifestaron, y estuvimos ahí con ellos, acompañándola, y la verdad es que la demanda es que no se liciten. Como no han querido escuchar, desde ya hoy día en la comisión logramos una aprobación, por mayoría, para solicitarle al Ministerio de Defensa que retire esta licitación y que se forme una mesa de trabajo. Tampoco quisieron escuchar, y por lo tanto hemos tenido que llegar a la judicialización, y mañana en la mañana vamos a presentar una demanda de nulidad de derecho público para que esta licitación quede sin efecto, porque la verdad es que aquí hay demasiadas irregularidades que están muy vinculadas con lo que fue la dictadura militar y la apropiación de terreno por parte del ejército. Esa fue la acción que se realizó el día en la mañana, y nos encontramos, por denuncia que hizo el diputado Telier y varios otros diputados y diputadas, que esta es una situación que se repite en varias otras comunas y regiones del país. Y eso es tremendamente escandaloso. Estamos hoy día, en este momento, viendo de avanzar a una función invertida ahora al respecto. Carol, ¿qué opinión te merece esto? Y si también hay otros casos que hay que tú puedas conocer parecidos. Sí, es una situación que la verdad es que se viene repitiendo hace mucho tiempo, de terrenos públicos que están en manos de las fuerzas armadas, de distintas ramas de las fuerzas armadas, y que, curiosamente, los transfieren al servicio de bienestar. Y muchas veces no están siendo utilizados para el objeto que fueron destinados. Nosotros, de hecho, llevamos adelante hace como dos años atrás un proceso de fiscalización que le solicitamos a la Contraloría de un terreno en muy similares condiciones a lo que describía Tomás recién en la comuna de Conchalí, particularmente en la población Juanita Aguirre, donde hay una cantidad importantísima de casas fiscales que le pertenecen, que están destinadas a las FACH, particularmente, y que, lamentablemente, muchas de ellas se encontraban por mucho tiempo deshabitadas, en malas condiciones, sin mantención, o, derechamente, utilizadas como bodega. Y tú te darás cuenta que en un sector popular, en la comuna de Conchalí, donde hay tantas familias hacinadas, lo que nosotros le hemos solicitado al Ejército durante ya todo este tiempo, ya más de tres años que llevamos en esto, más quizás, yo estoy un poco confundida con los tiempos, hemos venido solicitando que estas casas se destinen al uso de vivienda social, o que al menos se destinen los terrenos para poder reconstruir en altura, lo que sea, pero que se dispongan para el uso efectivo de vivienda, sobre todo siendo terrenos públicos. Ya ocurrió en Antofagasta, por ejemplo, en alguna oportunidad, también en el sur de Chile, hay un caso muy conocido donde el senador Tuma solicitó a la Contraloría también un pronunciamiento, y desde ahí existe un pronunciamiento de la Contraloría que puede servir mucho, que tiene que ver con que si las Fuerzas Armadas no están destinando terrenos fiscales a los objetivos que se le destinaron inicialmente, estas pueden ser recuperadas por el Estado. Y en eso, por lo menos, también nosotros estamos haciendo esa apelación en la Juanita Aguirre, y en otros lugares también donde existen terrenos fiscales que no están siendo utilizados para los objetivos destinados, y que creemos que tienen que ser evidentemente redestinados para la construcción de viviendas sociales. Así que, estoy completamente de acuerdo, todo mi apoyo ahí a los pobladores de La Reina, y bueno, así que quizás podemos unificar esfuerzos también para poder lograr este objetivo de recuperación de distintos terrenos en estas mismas condiciones. Poder hacerlo me parece que sería muy interesante. Súper bueno. Estamos tomando solamente para decir, estamos tomando como antecedente el informe de Contraloría en relación con el senador Tumas y la comisión investigadora que presidió el diputado Piloski, que hoy día es uno de los abogados que está llevando adelante esta actividad con nosotros en La Reina. Efectivamente, los antecedentes son de que este terreno nunca fue utilizado para el destino que fue solicitado por el ejército. Exacto. Y en 30 días, han pasado 30 años, que tenían 30 días se supone para efectivizar ese uso para el que lo habían solicitado. Oye, a propósito de militares, fuerzas militares, en esta contingencia esta última semana y media hemos tenido un gobierno que nada más y nada menos que ha indultado a dos violadores de derechos humanos, Raúl Rojas y Víctor Matig, ambos violadores de derechos humanos, presos en Punta Peuco, que se los indultó. Bueno, que quería saber un poquito la impresión de ambos de ustedes al respecto de esto y por qué el gobierno ahora viene a hacer una gestión como esta en un tema que no estaba en el tapete, ¿no? ¿Cómo lo ven? Carol. Sí, bueno, yo creo, a mí por lo menos nada de lo que hace este gobierno cuando se trata de vulnerar derechos humanos me sorprende. Creo que durante lo que fue el estallido social o la revuelta de Chile como lo quieran llamar, cada uno tiene hoy día sus propios conceptos, quedó bastante claro, cierto, que el gobierno no tiene ningún problema de vulnerar y pasar por sobre la valoración de los derechos humanos, se violaron los derechos humanos de manera muy brutal durante la movilización, muchos jóvenes que perdieron sus ojos, personas que tuvieron, bueno, mutilaciones oculares, ya lo decíamos, personas que fueron asesinadas, que murieron de formas muy irregulares, la represión fue brutal, en fin. y digo esto como antesala de hacer la reflexión en torno al indulto porque yo creo que parto de la base de que este es un gobierno que lamentablemente tiene muy poco valor por los derechos humanos y lamentablemente también, y lo vuelvo a decir, la dictadura militar sigue siendo un eje o un elemento identitario, cierto, un sector político de la derecha que lamentablemente sigue reivindicando las violaciones en los derechos humanos, sigue reivindicando la dictadura como tal, y a mí me queda la impresión de que Sebastián Piñera a propósito de la debilidad política que en este momento tiene, está buscando aliados en la extrema derecha precisamente en la búsqueda de generar acciones o gestos que incluso signifique indultar a violadores de derechos humanos, o sea, este gobierno y particularmente Sebastián Piñera no tiene límite, yo no solo lo condeno sino que me provoca una rabia brutal, más allá de que no me sorprende nada de lo que Sebastián Piñera puede hacer, nada de lo que se puede establecer con el respaldo de un gobierno que, insisto, en el punto, no tiene ningún valor real por el resguardo y la defensa de los derechos humanos en nuestro país, ni los que se violaron antes en dictadura, ni los derechos humanos que se han violado durante este periodo de gobierno que ha sido tan brutal. Tomás. Muy brevemente porque comparto lo que ha dicho Carol, me sorprende y me llama tanto la atención cuando vemos a autoridades del gobierno escandalizarse de que haya un homicida, un asesino liberado, ¿no es cierto?, por los tribunales como es el caso del asesino de Quillota, ¿no es cierto?, Buscamante, cuando en la misma semana, en la misma semana, dos días antes, el gobierno libera a dos asesinos, a dos violadores de los derechos humanos, a dos personas que fueron condenadas por violar los derechos humanos en nuestro país. Entonces, la verdad es que lo que uno ve por parte del gobierno en primer lugar es un doble discurso totalmente grotesco, pero en segundo lugar lo vemos todavía, todavía vinculado, ¿no es cierto?, con lo que significa validar, apoyar, proteger, cuidar a quienes han violado los derechos humanos en nuestro país y esto sucede pocos días después que vemos al ministro del interior ir al Gualmapu, a la Araucanía, ¿no es cierto?, como primer viaje después que asume y curiosamente, porque llama la atención, a las pocas horas que abandona la región, nos encontramos con una turba, ¿no es cierto?, de casi paramilitar de derecha, ¿no es cierto?, que empieza a perseguir en forma brutal a los hermanos Mapuche y que empieza a buscar hacer justicia, como dicen ellos, por sus propias manos, en un racismo despiadado, brutal, que realmente es tremendamente grave y peligroso, y bueno, ahí tenemos al ministro interior, ¿no es cierto?, que es el mismo hombre que estuvo vinculado con Colonia de Inglía, que es el mismo que fue alcalde en Los Ángeles durante los años de la dictadura, entonces, a mí no me extraña para nada cuando vemos este giro brutal del gobierno hacia sectores extremo derecha o cuando vemos una marcha, ¿no es cierto?, de los del rechazo virtualmente protegida por carabineros hace unos pocos días, una o dos semanas, entonces, hay que entenderlo en una estructura de un gobierno que está buscando el apoyo, la lealtad, la cercanía, de estos sectores más extremos de la derecha, lo cual me parece que es tremendamente grave y peligroso, asociado a que vemos como hoy día buscan delegitimar, ¿no es cierto?, el plebiscito y el posible resultado de una convención constituyente y empiezan a tratar de torcer lo que se ha acordado en otro momento. Nosotros no fuimos parte de ese acuerdo, tampoco el Partido Comunista, pero estamos trabajando plena e intensamente por un plebiscito para una nueva constitución con una convención cien por ciento electa. Entonces, es una estructura de situación en la cual uno ve un gobierno que toma caminos que son tremendamente graves para lo que es un Estado de ley. Lo quiero llevar al Parlamento y al tema central del programa de hoy día, que este proyecto de ley, que está todavía desde junio, entiendo que está, y que ustedes ambos también son impulsores de él, que este proyecto de impuesto a los súper ricos, que entiendo que es al cero coma cero uno, algo así, ni siquiera el uno por ciento, esto es menos, y de personas de más a causa en la cero coma uno. Cero coma uno, ok, ya. Y quería que nos explicaran de qué se trata este proyecto y también cómo se liga con esta renta básica de emergencia que se había hablado también dentro de la oposición. ¿Es para financiar eso? ¿Es para otro tema? ¿Cómo se pensó de qué se trata un poco este proyecto de ley? Carol, cuéntanos un poquito. Sí, bueno, sí, efectivamente, esto surge, Danilo y Tomás, particularmente, a partir de un tremendo descontento que tuvimos una gran parte de la oposición desde el principio de esta pandemia en torno a cómo el gobierno manejó, ¿cierto? La pandemia, particularmente, desde la perspectiva de los ciudadanos. O sea, desde el primer momento en que el gobierno planteó la posibilidad de tener un ingreso familiar de emergencia, desde la oposición les hicimos ver de que este ingreso familiar de emergencia no podía ser más bajo que la línea de la pobreza. Y eso tenía que ver con entregarle una calidad de vida, ¿cierto?, a los trabajadores y trabajadoras a los cuales se les estaba suspendiendo su salario, a los cuales se les estaba despidiendo. Hay tres millones de trabajadores cesantes a raíz de la pandemia. Entonces, las consecuencias son brutales desde el punto de vista económico. Y en esa misma línea fue que el gobierno en varias oportunidades nos respondió que no habían recursos y que no habían recursos para poder hacerse cargo de esta demanda. Sin embargo, cuando se trataba de subvencionar a la banca o de subvencionar a las grandes empresas, los recursos aparecían mágicamente. Y de hecho, han aparecido. Ahora, en los últimos meses, hemos visto cómo, a partir de la presión ciudadana, de la presión social y política que hemos ejercido desde el Parlamento y desde la calle, también, con el caceroleo, los recursos han ido apareciendo. Entonces, bueno, ante eso nosotros dijimos, en Chile los recursos existen, eso es una realidad, pero lamentablemente están concentrados, tal como lo decías tú, Danilo, en un 0,1% de la población que concentra el 34% de los recursos del país. Y eso, cuando uno se da cuenta de los altos niveles de concentración, de que ese 0,1% concentra el 34%, lo que equivale a un aproximado de 150 mil millones de dólares y que están ahí inmóviles en sus patrimonios, en las segundas casas, en las terceras casas, en las cuartas casas que muchas veces ni siquiera están siendo utilizadas o en patrimonio de otro tipo que finalmente ni siquiera está siendo parte del desarrollo de la economía local o nacional, uno dice, bueno, ¿por qué no utilizar lo que en algunos otros momentos de la historia de Chile y del mundo se ha discutido también como alternativas de financiamiento de la crisis que es establecer un impuesto único por una sola vez a los súper ricos? Yo creo que el impuesto debiera ser permanente y esa es mi opinión, sin embargo, para poder darle viabilidad, para poder tener los votos y el respaldo, lo pensamos como un impuesto de un 2,5% por una sola vez a los más ricos del país, a las altas fortunas que son aquellos que aparecen en el listado Forbes también y que evidentemente tienen fortunas que están sobre los 22 millones de dólares en la actualidad. Y bueno, hicimos un proyecto de resolución Tomás fue parte de ese proyecto también, lo trabajamos en conjunto y ese proyecto de resolución fue aprobado con una gran mayoría donde le pedíamos al gobierno ingresar una reforma tributaria al respecto, pero sin embargo el gobierno salió y el ministro de Economía salió diciendo de manera inmediata que no era viable y que este no era el momento para dar una discusión de ese tipo. Entonces dijimos, bueno, ¿cuándo es el momento? Y por eso es que presentamos finalmente una reforma constitucional que está en este momento en la Comisión de Constitución que es un artículo transitorio para poder generar este impuesto por una sola vez como te decía y poder recaudar entre 6.000 y 6.500 millones de dólares aproximadamente. Ok, Tomás, ¿algo que complementar? Una familia, un empresario que tiene mil millones de dólares lo que estamos planteando es que aporte 25 millones de dólares para ayudar a este país a salir de la situación dramática que está viviendo. Corrijo, estamos diciéndole a ese empresario que tiene mil millones de dólares que se quede con 975 millones de dólares. De acuerdo a la rentabilidad del capital probablemente en dos o tres meses él va a volver a tener mil millones de dólares. En dos o tres meses al 2,5% voy a volver a tener mil millones. Mirá lo que te estoy diciendo que el aporte 25 millones de dólares y dos, tres meses después es decir para la primavera él ya va a tener nuevamente los mil millones de dólares. Eso es lo que estamos diciendo en este proyecto que nadie nos diga que estamos expropiando que nadie nos diga que estamos condenando a la pobreza a quienes han trabajado que nadie nos diga que estamos quitándole el ahorro el esfuerzo y el trabajo. Lo que estamos planteando es menos de lo que se plantea en la teletono en cualquier campaña. Mire, si la iglesia habla del 1%, estamos hablando de algo que es en realidad no toca ni afecta en nada, en nada a los grandes patrimonios en nuestro país. Yo personalmente hubiera querido y pensado que esto debiera ser incluso para quienes tienen desde 2, 3, 4 millones de dólares. No, se puso los 22 millones para dejar claro que se está hablando de los súper ricos, es decir, de un grupo muy pequeño al que no le afecta en absolutamente nada, pero el efecto que esto puede tener realmente es de resolver la situación de millones de personas que hoy día están muy afectadas por la pandemia, no por irresponsabilidad personal, no porque sean flojos, no porque no hayan buscado trabajo, sino porque hay una situación general que los está afectando y no se han tenido desde el gobierno las respuestas en el tiempo, en la urgencia, en la profundidad que se requiere. Entonces, en realidad, este proyecto, la verdad, a medida que yo lo voy pensando que además es de sentido común, y no afecta en nada, yo insisto, es como si a ti te dijeran, mira, de una parrilla, de un asado bonito que usted está preparando en su casa, corte esta orillita, esta orillita, mire, de esta longaniza que hay por acá al final, pégale un pequeño corte y eso apórtelo al país. Bueno, francamente, este lagrimeo que uno ve, este escándalo que arman algunos, no tiene ninguna justificación. Yo espero que este proyecto avance yo espero que sea aprobado tanto en comisión como en la sala y me parece que sería impresentable que alguien se niegue a buscar construir un país un poco más solidario con los que están pasando la mano. Y justamente respecto a eso, ¿cómo la ven dentro del parlamento? ¿Cómo está ahí el ambiente? El 10% se fue dando vuelta, dando vuelta hasta que finalmente se ganó y por paliza, ¿no? ¿Cómo se ve para este proyecto? ¿Hay de repente gente en la derecha, en la centro derecha, sectores más más moderados que puedan estar apoyando esto? Mira, por lo menos cuando votamos el proyecto de acuerdo hubo algunos votos de derecha que se manifestaron a favor. La oposición se manifestó casi completamente a favor. Pero claro, un proyecto de resolución no es lo mismo que un proyecto de ley, ¿cierto? Porque el proyecto de resolución es una solicitud al gobierno, un proyecto de ley es una ley que establece una obligación. entonces nosotros por lo menos hemos estado trabajando evaluando las condiciones que tenemos en el parlamento. Evidentemente el gobierno a diferencia del 10% en este proyecto ya estaba prevenido de que venía el proceso y por lo tanto ya están haciendo un lobby descarado para echarlo abajo. No solo con economistas de distinto tipo sino que también desde los parlamentarios donde hay muchas visiones que lo que nos plantean es que esto es una medida que no existe en otros países lo cual es una falsedad absoluta porque es una medida que sí existe en otros países de hecho del promedio de los países de la OCDE el impuesto al patrimonio es de un 2% del PIB en promedio de los países de la OCDE que tienen este impuesto porque en Chile existe un impuesto al patrimonio pero es muy bajito y es un impuesto permanente al patrimonio de forma tradicional y están los no tradicionales y en esa misma línea por ejemplo voy a poner algunos ejemplos está España que tiene un patrimonio total menos de la primera vivienda sino que de la segunda vivienda hacia arriba que va de un 0,1 a un 3,7% de tasa Noruega Suiza Bélgica Uruguay entre otros países que en este momento tienen impuesto al patrimonio y que han servido precisamente para entregarle mayor recaudación al Estado y como dice Tomás para ayudar a una cantidad de personas que hoy lo necesitan nosotros ni siquiera estamos hablando de generar un impuesto no tradicional de forma permanente sino que estamos hablando de generar un impuesto por una sola vez aunque después podamos discutir lo de la permanencia pero estamos hablando particularmente de la pandemia de establecer una medida concreta que nos permita recuperar o más bien recaudar una cantidad importante de recursos que nosotros calculamos puede llegar a apoyar a 4 millones de habitantes en nuestro país con un ingreso porque hay que pensar en algo el ingreso familiar de emergencia está ayudando a las familias durante la crisis durante la pandemia pero qué pasa con la pospandemia cuál es la condición en la que van a quedar las familias y ahí tiene que haber una política de reactivación tanto que nos preocupa la reactivación empresarial por supuesto que nos preocupa a nosotros también nos preocupa pero no puede haber tal nivel de desequilibrio que los recursos del Estado que recaude el Estado se vayan todos a apoyar a los grandes empresarios de este país cuando las pequeñas y medianas empresas los trabajadores y trabajadoras no tienen condiciones para reactivar cuestiones tan básicas como es la vida familiar y creemos además que esto va a contribuir el entregarle recursos frescos a la familia pospandemia o durante la pandemia si es que esto finalmente se logra resolver ahora en el corto plazo va a ayudar también a que el que haya recursos frescos en la economía local también va a permitir una activación si la economía no va a funcionar si las personas no tienen en qué gastarse la plata o sea si no tienen plata para gastársela entonces en el fondo también eso tiene que ver con establecer mecanismos para que las personas que hoy día no están persiguiendo un ingreso fijo lo puedan tener al menos por un tiempo determinado y el cálculo que hemos hecho con los economitas que estamos trabajando pensamos que esto podría alcanzar incluso para generar un aporte de un ingreso básico de emergencia sobre la línea de la pobreza por tres o cuatro meses eso es muy importante muy importante para complementar y ayudar a paliar además la aguda cesantía que se ha generado a raíz de la crisis sanitaria Tomás como ves tú también dentro del parlamento como crees se podrá convencer a gente del oficialismo al respecto yo creo que en la medida que hayan diputados y diputados conectados con su distrito es posible contar con su apoyo en la medida que privilegien lo que está pasando ahí el sufrimiento que hay y yo sé que hay diputados y diputadas de Chile Vamos de la derecha de Renovación Nacional que logran tener esa sintonía lograron cruzar esa 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 barrera para la para el 10% la reforma constitucional piensa tú que muchos de ellos estaban alineados con la lealtad al gobierno y finalmente dieron el paso por lo que sea porque hicieron cálculo electoral por lo que tú quieras yo creo que también muchos de ellos y de ellas porque se dieron cuenta que había una necesidad muy grande y que el gobierno no estaba dando el ancho no estaba respondiendo yo espero que en este caso también tengamos esa esa señal por parte de alguna y algunos y desde ese punto de vista Danilo creo que es muy importante la señal que es la ciudadanía hay que estar dándole señal hay que estar escribiéndole hay que estar mostrándole fíjate que con lo del 10% nosotros fuimos una parte del asunto yo no creo que esto lo logramos los diputados y las diputadas esto logró una ciudadanía movilizada un pueblo que se puso de pie un pueblo que no los dejó tranquilos ni un minuto si eso fue lo relevante la verdad es que es eso lo que logró que cambiaran los votos y no nuestro argumento yo lo siento mucho pero nuestro argumento ellos los conocen no fue la gente que se movilizó en las distintas ciudades los pueblos más chicos esto nos comentaban después diputados diputadas de RN de la UDI etcétera entonces yo pongo ahí el tema central en la gente movilizada activa organizada dando señales eso puede producir el efecto oye para limpiar esto a nivel global les quiero leer esta frase miren dice esto a diferencia de decenas de millones de personas en todo el mundo nosotros no tenemos que preocuparnos por perder nuestros trabajos nuestros hogares nuestra capacidad de mantener nuestras familias así que por favor háganos pagar impuestos háganos pagar impuestos es la elección correcta es la única opción a través de un aumento permanente de impuestos a las personas más ricas del planeta esta es la parte de la declaración de los millonarios por la humanidad que son casi 100 millonarios a nivel global y que ellos piden que se les cobren impuestos a nivel global porque también entienden que si en un país se cobran a otro bueno se pueden eludir y qué sé yo entonces y se complementa con proyectos legislativos en diferentes países sobre todo los países gobernados más por la derecha más dura como por ejemplo en Estados Unidos Alexandria Ocasio-Cortez Bernie Sanders impulsaron también un proyecto de ley parecido en Brasil estos países que estamos más o menos gobernados más o menos por la ultra o la derecha más dura hay también un momento global en que a raíz de la pandemia se comienza como a cuestionar el tema de fondo del sistema neoliberal o al menos la mayor ortodoxia digamos como el tema de que tiene que ser así porque el modelo es así como que la pandemia ha permitido abrir un poquito la mente ¿no? en ese sentido que como lo ven a nivel global también este tema a mí me pareció yo creo que con Tomás lo compartimos pero a mí me pareció fue tan divertido porque casi paralelo a la carta esta que estaba saliendo de los millonarios ¿cómo se llama? por la humanidad claro en Estados Unidos acá en Chile salía paralelamente una carta de la CPC en contra del 10% ¿te acuerdas Tomás? que fue comentario porque en el fondo era como ¿cómo es posible que en el mundo haya multimillonarios muchísimo más millonarios que los que tenemos en nuestro país incluso o tan millonarios como los que tenemos en nuestro país pero que sin embargo tienen una mirada mucho más abierta solidaria y con ganas de contribuir y de de contribuir a que esta etapa que está viviendo no solamente Chile sino que el mundo ellos también puedan ser un aporte real de alguna manera compartir un poquito pero así un poquito un poquito de sus privilegios porque efectivamente acá hay gente que lo está pasando mal que está pasando hambre yo no puedo entender cómo no eso no no caben las conciencias de algunas personas que se niegan a tomar medidas más radicales para resolver las necesidades yo me imagino Tomás también te ha tocado recorrer ollas comunes acompañar a los vecinos y vecinas que están organizándose porque efectivamente tienen problemas reales concretos dolorosos o sea nosotros el otro día hacíamos un acto solidario para reunir recursos porque hay organizaciones haciendo pan todos los días porque hay familias que no tienen ni siquiera para comprar el pan hay familias que están yendo a almorzar todos los días a las ollas comunes hay ollas comunes que entregan 600 raciones diarias y que funcionan de lunes a domingo y se sostienen con la solidaridad entonces hago este contraste porque mientras la CPC decía que Chile se iba a venir abajo por el retiro al 10% de las AFP o por otro lado habían empresarios en el mundo diciendo que había que pagar más impuestos y que era necesario que les cobráramos más impuestos y por otro lado está la realidad de la gente que lo está pasando tan mal que está comiendo viviendo de la solidaridad entonces todo este contraste yo creo que hace que todo sea tan evidente tan evidente en términos de decir cómo es posible que haya tanto egoísmo de personas que no les alcanza la vida para gastarse todo lo que tienen Sebastián Piñera es tan multimillonario porque él es uno y lo súper rico que no le alcanza la vida ni siquiera a las generaciones que él alcance a conocer para gastarse todo lo que tienen entonces cómo no van a ser capaces de compartir un poquito lo que como decía Tomás en un principio no los va a empobrecer sencillamente van a tener un poquito menos que antes por un tiempo porque lo más probable es que en el corto plazo recuperen todo lo que se les cobró por una sola vez en un impuesto para ayudar al país que habitan eso a mí por lo menos me parece increíble me parece lamentable pero tú lo decías Danilo en España y en otros lugares también han discutido esto como una medida excepcional ha llamado mucho la atención también lo discutieron en Argentina la propuesta que se está debatiendo en Chile y de hecho no solo ha servido como un impulso para otros países sino que también como un ejemplo a seguir de cómo tenemos que afrontar también esto con una redistribución de los recursos en nuestra sociedad tan desigual exacto Tomás como la ves tú a nivel global mira como coincido plenamente con lo dijo Carlos yo quiero enfocar un poquito otro punto que llama mucho la atención el gobierno dice que está por la gente por la ayuda en fin pero si uno empieza a revisar ya no una situación puntual sino que el proceso resulta que todo proyecto que va busca beneficiar ayudar ni siquiera beneficiar ayudar a la gente mejorar la calidad de vida de los que la pagan mal el gobierno se opone a mí no hay gente me ha pedido de verdad te digo de verdad yo a veces lo he pensado porque uno dice no creo que sean todos malos pero ¿qué pasa en sus cabezas? mira estoy pensando las 40 horas las 40 horas lo único que buscaba era mejorar un poquito la calidad de vida y ponernos un poco en tono y en sintonía con un mundo que va avanzando en ciertos derechos terrible campaña del terror eso es lo que me impresiona campaña del terror va a cagar la economía se va a destruir todo 10% no eso es el quiebre total de las pensiones futuras ahora resulta que va a crecer la economía el producto geográfico el consumo las tiendas están felices todo el mundo está feliz todo el mundo está feliz los economistas ahora sacan las pizarras y demuestran lo interesante que es hasta las AFP están felices porque dicen que mejora su imagen que no se equivoquen en todo caso pero bueno el impuesto a los superricos no porque va a ahuyentar a los capitales el bono COVID si es que tenía un monto decente no porque eso va a generar inflación mira que va a generar inflación que la gente pueda comer el post natal de ninguna manera eso es tremendo que la gente pueda tener un post natal en periodo de emergencia un poco más alargado el no corte de servicio no porque es inconstitucional oye pero no les llama la atención es que no hay ni uno pero ni uno el no pago el CAE cualquier planteo que uno haga que signifique un mejor derecho para la gente o una mejor calidad de vida como las 40 horas o algo que vaya en dirección de mejorar un poco la equidad es acompañar inmediatamente campaña del terror que va a generar las peores males lo mismo que han dicho con temas de los llamados valóricos cuando se hablaba de tener colegios naturales cuando se hablaba de matrimonio igualitario cuando se ha hablado de la ley de divorcio cuando se ha hablado del aborto porque es causal siempre campaña del terror de la derecha no sé a mí nos deja llamarme la atención en algún minuto podríamos invitar a alguien del sector a preguntarle porque es muy curioso sería muy curioso vamos a estarlo ahí anotado con el equipo de producción me parece solo para complementar algo que estaba diciendo Tomás que me parece que yo se lo escuché de hecho me acuerdo perfecto cuando en su discurso en la sala de la cámara dijo eso oye me parece curioso esto partido diciendo precisamente me parece tan curioso que la derecha se oponga a todas aquellas y el gobierno se oponga a todas aquellas iniciativas que van en beneficio a la gente pero aquellas iniciativas que van en beneficio de la banca o de las grandes empresas las sacan así e incluso andan buscando acuerdos o sea si de hecho el ministro Briones ministro de Hacienda tú te acuerdas Tomás cómo se paseaba por la cámara de diputados escondido por lo demás en salita ahí oculta ni siquiera en la sala central haciendo lobby a favor de las AFP cuando estábamos discutiendo el 10% y eso hay que recordarlo y yo espero que la gente no se lo olvide y que no se lo olvide cómo este gobierno se opuso al retiro del 10% y si bien efectivamente tuvimos 11 votos a favor de parlamentarios de derecha que en el último momento se dieron cuenta de que esta era una medida tan popular pero además tan necesaria finalmente votaron a favor y yo de verdad espero que en esta vuelta cuando se discuta el impuesto a los súper ricos también los parlamentarios de derecha que lograron tener ese nivel de conciencia que me imagino que son aquellos que conocen el territorio que han visto el sufrimiento que existe en las personas durante todo este tiempo a raíz de la pandemia tengan la capacidad también de salirse un ratito de sus marcos ideológicos de proteger siempre a los que más tienen y se pongan de lado de los que menos tienen y que los que hoy día necesitan que esto se haga por un acto de justicia entonces bueno yo espero que esto ocurra porque quería también hacer un poco la diferencia entre el gobierno y estos grupitos de parlamentarios que creo que pueden tener un poco más de sensibilidad aunque sean del oficialismo digamos Genial panel les comento que ahora vamos a la siguiente sección que es leer comentarios y preguntas de redes sociales así que ahí para que tengan su libreta y enoten tomen nota porque vienen varias juntas así que vamos a ir vamos a ir leyendo Cristian Chiang dice tenemos a los empresarios con menos ética social sigamos porque son comentarios interesante dupla felicitaciones Berta Espinosa gracias veamos que más comentan Mario Delgado desde Instagram ah porque también se está transmitiendo por Instagram y por Twitter entonces por eso que nos llega el comentario hace esta forma dice hola no sé si será el tema pero ¿qué se sabe del perito en cuanto al supuesto suicidio de madre e hija en la Araucanía? exactamente en Ercilla ahí tomen nota para que sigamos viendo preguntas veamos director hay otro más de Instagram ¿cómo es posible tener a ese personaje a Víctor Pérez si se sabe que colaboró con Colonia de Dignidad hay algo que se pueda hacer con respecto a eso no sé a nivel internacional Casanovita decía eso en Instagram ¿hay algo más señor director? sí ahí lo felicito por el programa quiero salvar a Carol y consultar si existe posibilidad de unir fuerzas para el apruebo así como Felictórico Juntos Podemos gracias admiro su labor como diputada así como a Tomás Gier ¿y otro más? Juntos Podemos que tenía la pregunta ¿cómo? ¿qué decías tú Carol? no que me acordé Juntos Podemos donde te teníamos de candidato presidencial ¿quién nos acuerda? que microtoma Tomás yo me acuerdo porque era muy chico siempre cuento al Tomás que yo hice mucha campaña pero esta fue mi primera campaña presidencial ¿cómo habrá pegado esa canción? mira hoy hoy en la mañana me la cantaban ahí en la reina pasaban los autos que microtoma Tomás que microtoma ¿qué fue tu primera campaña Carol? sí fue mi primera campaña presidencial así que le doy mucho cariño a Tomás mucha admiración también siempre se lo digo cuando llegó a la cámara le fue así oye Tomás yo te quiero decir que yo tuve mi primera campaña presidencial contigo y trabajé contigo y no sé qué y me encantaba la canción que además la hizo fíjate que mira la coincidencia la hizo la Nancy Torrealba claro que es una una cantautora y fue la la misma Nancy me hizo a mí mi canción como mi primer jingle de campaña cuando fui candidata a diputada en el 2013 la Nancy la Nancy sí Torrealba tremenda futbolista ella sí tremenda tremenda Nancy pero viste es que me acordé de disco del Juntos Podemos cuando la unidad del Juntos Podemos me encantaba a mí el Juntos Podemos Juntos Podemos más sí una linda linda experiencia señor director no sé si hay algún comentario o pregunta más para tomar alguna nota ahí decía María dice existe algún catástrofe de terrenos de terrenos en manos de las fuerzas armadas que se pueden recuperar para viviendas sociales eso por ahí más o menos creo para que ahí bueno había temas mapuche había varios temas ahí que tema de la unidad de la izquierda del progresismo qué sé yo así que puedan ahí tomar de acá y de allá y comentar comencemos contigo Tomás a ver con varios temas bien diferentes voy a ser honesto el tema del perito que preguntaban no lo sé no sé exactamente si estás claro lo sabe pero yo no manejo no conozco el tema sobre el tema de Víctor Pérez bueno a mí me sorprende igual digamos cómo es posible que tengamos hoy día es muy extraño este país es un país que 30 años fue una dictadura el único del mundo tiene la constitución de la dictadura el único caso del mundo que mantiene la constitución que mantiene a quienes fueron parte de esa dictadura los civiles sobre todo hoy día en cargos de gobierno en rectorías de universidades en directorio de grandes empresas a mí me parece absolutamente insólito no se trata de una cuestión de venganza ni mucho menos pero tú un país tienes que construirlo sobre la base del pleno respeto a los derechos humanos y estas son señales muy complicadas antes de este programa justo antes tuve una una reunión muy muy interesante con una coordinadora mapuche de la zona central que se llama para ser bien exacto la coordinadora mapuche se llama macro zona central picun mapu y ellos me pidieron recién antes que conversar con una diputada para estudiar la posibilidad de una constitución constitucional contra el ministro del interior Víctor Ténez porque la verdad es que es muy grave lo que las señales que él ha dado y lo que él ha hecho yo me comprometí que por lo menos lo iba a conversar así que sí me parece que una situación chocántica hay que estar muy atento a lo que puede eventualmente pasar en términos de respeto o violaciones a los derechos humanos respecto al catastro de terrenos que preguntaba alguien si hay un catastro justamente el ejecutado me dio información y nosotros queremos actualizarla y es uno de los temas que estamos pidiendo ahora a través de oficio saber exactamente cuántos son los terrenos que tiene el ejército cuántos de esos son sitios heriazos es decir que no están siendo utilizados queremos actualizar toda esa información porque nos parece que es muy relevante sobre todo por la tremenda necesidad que hay de terrenos para viviendas sociales tú sabes perfectamente que en Peñalolén por ejemplo hay un lío enorme bueno en muchas comunas en que el Servio a veces tiene buena disposición pero los valores de los terrenos son tremendamente altos porque son escasos y sin embargo hay instituciones fiscales que tienen hay una iniciativa del diputado Gonzalo Winter que es la de unificar todos los terrenos que están hoy día en manos de distintas instituciones del Estado de tal modo y que se pueda realmente disponer de una mejor manera de ellos me parece que es una iniciativa muy interesante como para estudiarla y por último sobre la unidad de la izquierda bueno qué querés que te diga más que palabra buena crianza yo soy y lo sabes tú siempre he sido de los que creo que tenemos que buscar convergencias no hay nada peor que estar fragmentado dividido y eso lamentablemente hoy día es una realidad si bien estuvimos todos juntos para el 10% no me engaño no me equivoco hay divisiones hay distintas miradas y creo que hay una demanda ciudadana de vernos trabajar juntos en pos de una transformación estructural y profunda del modelo económico político y social que está imperando hoy día en nuestro país Karun habían varios temas ahí también que se mencionaban si yo también comparto habitualmente tenemos miradas muy similares con Tomás creo que en gran medida las opiniones que él ha entregado las comparto casi plenamente digo el casi solo por hacer una pequeña diferencia pero las comparto plenamente entonces pero pero si mira a ver solo para agregar un par de cosas sobre lo que lo que está ocurriendo en la Araucanía me gustaría hacer una opinión quizás un poquito más general yo estuve con el Machi Celestino este fin de semana de hecho lo fui lo fui a visitar a la comuna al hospital de Nueva Imperial para constatar su estado de salud yo creo que lo que está ocurriendo en la Araucanía es muy grave es una situación extremadamente compleja difícil la militarización está llegando a niveles superiores a niveles extremos y tengo la impresión tuve la oportunidad también de reunirme con algunos dirigentes comunitarios también de la región y la situación está llegando ya a niveles en que el gobierno ni siquiera tiene control de lo que están haciendo en relación a las consecuencias que esto puede llegar a tener y lo digo porque se están empezando a generar enfrentamientos entre civiles existe mucha desconfianza el perito a propósito de la pregunta del peritaje que se hizo de Rosa e Iris que son las dos mujeres mapuches que aparecieron ahorcadas que las encontraron en la comunidad de Ercilla en una de las comunidades de Ercilla al menos hasta donde yo tengo entendido hay bastantes dudas sobre todo de las organizaciones de mujeres mapuches de hecho está la coordinadora de mujeres mapuches que ha puesto en duda lo que el peritaje del servicio médico legal estableció de que no había vinculación con tercero y que efectivamente había un suicidio digamos definido de forma particular por madre e hija asesinada es bastante extraña la situación o sea en medio del conflicto mapuche cuando tienes 27 comuneros mapuches en huelga de hambre cuando uno de los líderes también importante que está en huelga de hambre que el machi celestino está en una condición muy grave de salud de hecho el machi en este momento se encuentra a puertas de iniciar una huelga seca con un estado de salud muy delicado al menos yo tuve la oportunidad de conversar además con su médica que la estaba atendiendo en el hospital intercultural y me decía que las condiciones de celestino son muy complejas un hombre de 33 años con un estado físico de un adulto mayor de más de 90 yo tuve la oportunidad de verlo de constatar de su debilidad física incluso ya está teniendo alteraciones en su vista en su mente en su memoria en fin producto de esta situación no se están aplicando a las condiciones carcelaria y penitenciaria el convenio 169 de la OIT y en eso el estado de Chile claramente no solo está en deuda sino que además existe una provocación permanente y ya lo decía Tomás con respecto a este personaje Pérez el actual ministro del interior que es de lo peor que pudo haber ocurrido o sea el nivel de provocación su primera acción política como ministro fue venir a la Araucanía y mira lo que ha ocurrido tras esa visita puras tragedias incluido en eso la muerte de estas dos mujeres que aparecieron colgadas ahorcadas en condiciones muy extrañas por lo demás y que hoy día se diga que el peritaje da cuenta de que no hubo acción de terceros bueno ya se puso en duda de la misma forma en que en algún momento ocurrió con Macarena Valdés que también fue quiero recordar una dirigente que apareció muerta y que dijeron que había sido suicidio cuando después se descubrió que no entonces a mí me queda la impresión de que lo que hay que tratar en la Araucanía es mucho más de fondo todavía está pendiente lo de los escaños reservados para el proceso constituyente está pendiente sacar adelante transformaciones importantes en relación a cómo se aplica el convenio 169 de la OIT y el pueblo mapuche no solo requiere un reconocimiento constitucional sino que también de que se haga eco de las demandas que son tan correctas por lo demás no están pidiendo nada del otro mundo más que preservar su cultura y recuperar las tierras que se les usurparon y para terminar solamente decir que ya que me alargué en eso me acaba de llegar mientras estás hablando de una noticia que me manda Claudia Nick que dice Machi Celestino Córdoba anuncia su huelga desde hoy eso significa que no resistirá la acaba de anunciar hace unos minutos bueno de hecho Tomás cuando yo lo visité el Machi Celestino dijo a través de sus foseras que iba a iniciar huelga seca el día martes en la mañana porque hoy particularmente el día lunes lo que iba a ocurrir era que la corte de apelaciones iba a establecer una sentencia sobre la solicitud que él está haciendo y seguramente y no lo he leído y que bueno que Claudia nos actualice la sentencia de haber salido en contra de la disposición del Machi a pesar de que el director de la corte interamericana de derecho humano dijo que este iba a ser un tema o sea que lo que solicitaba el Machi Celestino era completamente correcto y que estaba dentro de los marcos que los convenios establecen y bueno solo para ya como que olvidé todo el resto de las preguntas pero me acuerdo particularmente de una que me interesa responder que es el de la unidad yo sé que la unidad la oposición ha sido muy difícil ha sido un desafío gigantesco lograr establecer espacios de convergencia de unidad lamentablemente dentro de la izquierda y la centro izquierda siempre estamos anteponiendo nuestras diferencias por sobre nuestras coincidencias a pesar de que muchas veces tenemos más coincidencias que diferencias pero aún así siempre está la diferencia y si no existe se crea se inventa y eso es muy dañino muy nocivo porque la derecha logra todo lo contrario la derecha está gobernando hoy día precisamente porque lograron ponerse de acuerdo a pesar de sus diferencias y nosotros teniendo procesos de transformación tan relevantes que ha abierto el pueblo de Chile a partir de su movilización no somos capaces de darle a eso una viabilidad institucional también desde los espacios que estamos cada uno de nosotros representando así que yo me sumo a lo que ha dicho Tomás no es fácil pero es urgente y es necesario yo creo que la oposición no tiene otra opción que es ser capaces de mirar al pueblo de Chile mirar sus necesidades ver lo que está ocurriendo ver el retroceso que significa haber tenido a Piñera estos cuatro años en el poder y creo que ante eso no nos queda otra alternativa que unificar esfuerzo y ser capaces de ponernos de acuerdo y poner en la mesa nuestras coincidencias por sobre nuestras diferencias bueno amigos ya estamos llegando al cierre de este capítulo de tiempo de cuarentena estamos justito porque en el Instagram ahí nos deja justo el límite de tiempo para poder dejarlo arriba del programa así que quiero despedirlos a ambos a Tomás Hirsch diputado por Acción Humanista Distrito 11 a Carol Cariola diputada por el Partido Comunista Distrito 9 y agradecerles por estar acá por sus reflexiones por sus miradas respecto a distintos temas de la realidad nacional así que bueno los dejo a también todos quienes nos están mirando invitados para el próximo lunes un nuevo capítulo de tiempo de cuarentena con más y más invitados cada semana nos vemos gracias Danilo un segundo solamente para agradecerle a Carol por haber estado con nosotros y a mí me gusta agradecerle a todos y todas las que hacen posible el programa las que están detrás de la cámara la verdad es que son las personas más importantes al Nico los que están apareciendo ahí el Nano Carmen Gloria Claudio Álvaro y bueno tú Danilo así que muchas gracias el equipo de la disputación muchas gracias oye me puedo permitir Tomás mandar un saludo a Peñalolén yo crecí nací en Lormida tú representas Peñalolén también dentro de tus comunas del distrito así que yo le mando un saludo especial a la gente de tu distrito a todos obviamente pero también en particular a Peñalolén y a la población Lormida que siempre me gusta reivindicarla por su lucha por su trayectoria así que y gracias Tomás también a ti y a tu equipo por invitarme y hacerme parte de esta conversación les mando un abrazo gracias que estén bien chau 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 Gracias.